Después de estudiar la previsión del tiempo, reunidos en Gabildo, los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofraría del Encuentro han decidido tomar medidas para evitar la lluvia. Hemos hecho una reunión a la una de la tarde, lo que han sido los miembros de la Junta de Gobierno, y hemos visto que el tiempo no nos acompaña mucho en el trayecto largo. Entonces hemos visto que a las once de la noche posiblemente caiga un poco de agua y no nos atrevemos a hacer ese recorrido. Se adelantará la salida a un cuarto de hora y en lugar del trayecto normal que dura seis horas, tomarán el recorrido corto que solo dura tres. Nuestra previsión de hora sería a las ocho de la tarde, lo único que vamos a hacer ahora es salir a las ocho menos cuarto. El encuentro se tenía pensado hacer a las nueve, se hace a las nueve menos cuarto. Y el camino va a ser pues nada, lo que es la carrera oficial es la misma de todos los años. Lo único que hacemos es cortar camino por Vítor y Gañolón, Jáudenes y después Jadunes para el templo. Ha sido una decisión de compromiso, una opción mejor limitar el recorrido que tener que cancelar la salida, porque es muy importante proteger el patrimonio de la cofradía y las mismas imágenes ante la amenaza de lluvia. Nosotros siempre pensamos que en el momento que pisamos la calle de nosotros, lo que es la hermandad, la gente disfruta, igual que nosotros disfrutamos. Que bueno, que se va a hacer un recorrido más corto, que nuestra calle no la vamos a ver, que este año no vamos a poder pisarla por el tiempo. Pero bueno, saben tanto los nazarenos como la gente que nos vea que lo hacemos por ellos y por el que está arriba, claro. Una procesión más breve que otros años, pero que podrá llevarse a cabo finalmente para el disfrute de fieles, nazarenos y el público en general que asista a la celebración de esta tradición. ¡Gracias!